¿Cómo podemos irnos en paz? Nuestra celebración de un edificio en el mundo. Es una celebración para Dios. Si Dios nos siga creciendo muchas felicidades. Damos un fuerte abrazo a los que nos acuerdan. Gracias. Espero que les haya gustado. Ella muy feliz y contenta. Es un legado de la familia Zamora Flores. Último que nos queda en la familia. Vean que felicidad por sus nietos. Acompañándola y toda su familia presente en la misa. Gracias. 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 Gracias.